Amor Amor, la vida se nos va Quedémonos aquí, ya es hora de llegar Amor, quedémonos aquí Porque sin compasión rodar Amor, la flor se ha vuelto a abrir Y hay gusto a soledad, quedémonos aquí Nuestro pasado es un poema sin final Que aquí podemos terminar Tu vida sin ventanas, mira Lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas De juntarte un ramicete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese hacer Sin esperanza Sin esperanza Tal vez De tanto usar el gris Te ciegas con el sol Pero eso tiene fin Pero eso tiene fin Verás todo el color Amor, quedémonos aquí Amor, asómate en la flor Y entiende la verdad Que llamas al corazón Deja el pasado Deja el pasado acobardado En el fangal Que aquí podemos comenzar Tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas De juntarte un ramicete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese hacer Sin fe